A 68 años del reconocimiento pleno del derecho de las mujeres a votar y ser votadas, así como de las modificaciones legales para impulsar su participación política, actualmente cerca del 46% de la población de Guanajuato Capital es gobernada por mujeres. Sin embargo, el mayor obstáculo de las guanajuatenses son las limitaciones de participación al interior de los partidos políticos. Aunque se cree que Yucatán fue el primer estado mexicano que en 1923 avaló el sufragio femenino, en la Constitución de Guanajuato de 1917 se reconoció el voto de la mujer para elecciones municipales. Sin embargo, era restrictivo. Solo podían votar las mujeres instruidas y aquellas con negociaciones o naves comerciales abiertas, es decir, las mujeres con patrimonio, informa la directora del Archivo Histórico del Estado de Guanajuato, Victoria Baeza. Pese a los cambios generacionales y de pensamiento, son pocas las mujeres que han ido a la contienda por la presidencia de la República o a la gobernatura de Guanajuato. En Guanajuato, donde solamente PAN y PRI han gobernado, también han sido pocas las mujeres que han participado en un proceso para renovar la titularidad del Poder Ejecutivo Local. En 1925, Marta Lucía Mícher Camarena contendió por el Partido de la Revolución Democrática y en el año 2000, Mara Eugenia Mercadé fue registrada en la boleta por el Partido de la Sociedad Nacionalista. Ahora, en 2024, hay una alta expectativa en que Guanajuato tenga su primera gobernadora, pues el PAN, partido que ha gobernado en los últimos 30 años en la entidad, ha señalado que será una mujer quien encabece el proyecto. Aunque la ley ha sido modificada para garantizar gobiernos paritarios, la realidad es que al interior de los partidos políticos todavía hay muchas trabas para que las mujeres guanajuatenses ocupen cargos de elección popular. La presidenta del IEJ, Brenda Canchola, reconoció que aún falta mucho para conseguir lo que se denomina como paridad sustantiva, es decir, que las mujeres ocupen cargos en donde efectivamente marquen la agenda y tomen las decisiones. Por Morena y en evidente coalición con el Partido Verde Ecologista de México, partidos que cuentan con el respaldo de la federación, aunque no han definido el género de quien lidera el proyecto, podrían registrar a Antares Vázquez, Marta Lucía Mícher e incluso a la exalcaldesa de León, Bárbara Botello, quien recientemente se sumó al proyecto. Otro pendiente. No todas las voces de las mujeres están representadas. El próximo 2 de junio de 2024, casi 5 millones de mujeres guanajuatenses podrán salir a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, el hecho de que se garantice paridad en los puestos de elección popular no significa que la agenda de las mujeres se vea representada. Nayeli Tello, activista de Chicas Viles, explica que aunque haya un gabinete paritario en el Congreso local, la mayoría de las congresistas no legislan con perspectiva de género, ni pensando en todas las mujeres. No hay avances, por ejemplo, en el tema de la despenalización del aborto, ni tampoco están viendo por las mujeres de la diversidad sexual y de género.